que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes caer, ante tal necesidad. Hola muchachos, esperen un ratito, yo acá estoy arriba de esta plataforma desgarrándome la garganta, cantándole a la señal, que hay algunos de ustedes que dicen, ay que bonito cantarle a la mamá, bueno hermano yo no vine a cantarle a usted esta noche, yo vine a convocar la presencia del Espíritu Santo, en vez de nosotros, así que póngase de pie, abra su garganta, y vamos a cantar juntos, un teléfono de estos que les llaman teléfonos inteligentes, y que le puede a usted prender una lucecita, mire aunque usted tenga un teléfono burro, saque su teléfono, alguna hermana le dijo, amén, es que mi teléfono es como mi marido, burro, saque su teléfono, hago algo que haga, lucecita, y prenda su luz, y hago todos, vamos a cantarlo juntos, listos, enciende una luz.